Déjenme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor Es un clásico, es Burro Mix Déjenme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar Déjenme, si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue Si me ves que estoy llorando, es que a solas voy sacando, la nostalgia que ahora vive en mi No me pidan ni una explicación, si no puede hallar mi corazón, la felicidad que ya perdí Ya negado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás te olvidaré de ti No hay veces, que paso tantos días, sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar, será que de ti, me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces, con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado, y hablamos, de todo un poco Y ese tercer día, me atreví a besar tus labios, a abrazarte fuerte, y tu me correspondías Es por eso que, hoy me pregunto, será que de ti, me empiezo a enamorar Y viene vida, locura musical Un amor como el mío nunca encontrarás De veras Nadie te querrá tanto como yo, verás Cuando la noche fría, abrace tu cuerpo, buscarse tu mente, los viejos momentos Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás El amor como el mío casa no hay no encontrarás No me llames o olvido, porque volverás Si por unas palabras tomas tu manera, te marchas de casa, en tu bicicleta, con tu enojo a lo mismo, cuando tú estarás, un amor como el nuestro es lo que encontrarás, lo que encontrarás. ¿Qué dirían de ti? ¿Qué dirían de mí? ¿Qué diría la gente si me viera todo el día? Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor. Hablarían de ti, hablarían de mí, hablarían diciendo que no debo estar contigo. Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor. No me importa a mí, no te importe a ti, no te importe lo que digas, lo que pienses, solo pienses en mí. Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor. Borromix Oye, preciosa, ya he tratado de olvidarte, pero la vida, no la quiero sin amarte. Oye, preciosa, yo quiero bailar contigo, quiero enloquecerme, con tu cuerpo junto al mío. Caminaremos, siempre juntos por la vida, voy a quererte, y por siempre serás mía. Porque ya he tratado de no olvidarte, y no puedo dejar de pensar en ti. Yo nací exclusivamente para amarte, y a ti te fabricaron para mí. Mía, 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 nada más solo, completa toda de mi propiedad. Mía, 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 nada más solo, contigo es completa mi felicidad. Esto que voy a ofrecerte, mi amor, no existe en la vida real. Borromix Solo en la mente de un loco, mi amor, de un loco sentimental. Que por tener tu cariño, se siente hasta Superman. Que por tener tu cariño, se siente hasta Superman. Yo seré capaz, mi amor, de lanzarme de un avión en vuelo. Solo dime que me quieres mucho, para que me sirva de consuelo. Yo seré capaz, mi amor, de cruzarme nadando los mares. Desde América, Europa, si quieres, con tan solo poquito que me hables. Lucharé con tormentas y todo, tiburones, también huracanes. Todo por ti, sí, sí, todo por ti, sí, sí, todo por ti, sí, sí, todo por ti, sí, sí. Yo estoy loco, estoy enamorado de ti. Los amigos hablan de tu piel morena. Que cuando caminas hechas candela, que te compraste un vestido nuevo. Que cuando te lo pones, que cuando te lo pones, tiembla hasta el cielo. Las amigas dicen que estás cambiada, que se ve tristeza en tu mirada. Que te quedas callada, que te quedas callada, cuando me nombran. Y eres solo una sombra y te digo que no voy a mover un dedo. Por tu maldito orgullo, yo no quiero nada tuyo, ni tu amor. Me dices que todo está dicho y que por lo tanto entre nosotros ya no tenemos nada más de qué hablar. Pero se te olvida lo más importante, falta que me digas cómo te dejo de amar. Me dejas y nada te importa lo que estoy sufriendo, ni por qué me miras que estoy llorando. Te compadeces de mí, me dices que fui para ti un capricho. Y creo que con eso entre tú y yo, ya todo está dicho. Y me escondí a llorar para que nadie me diera, para que nadie supiera que había perdido tu amor. Y me escondí a llorar para que nadie me diera, para que nadie supiera cuánto me duele tu adiós. DJ Nelly, la locura Gana. Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor Enamorado, tal vez, de alguien Que nunca me querrá y que nunca sabrá lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo La veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, y tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Me dejaste un recado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa Unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame Poqueta ven y manchame, manchame Con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame Tan solo ven y manchame, manchame Con tu boca sensual Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que Te amo Y llenarí la locura musical Hoy, antes de irte Quiero decirte que estoy muy triste Pues yo, te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no temerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo, te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo No sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo No sé estar sin ti No sé estar sin ti No sé estar sin ti Te amo